Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo camino, camino sobre la mar, nunca perseguir la gloria. Me gusta verlos pintarse, de solo y gran algodón, bajo el cielo azul temblar. Súbitamente quebrarse, nunca perseguir la gloria, ni dejaba en la memoria de los hombres mi canción. Admirante, son tus huellas el andar en la mía, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca más se ha de volver a pisar. Admirante, no hay camino, solo estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde los bosques se visten despidó, se oyó la voz de un poeta gritar. Admirante, no hay camino, solo se camina al andar, golpe a golpe, verso a verso. Admirante, no hay camino, solo se camina al andar, golpe a golpe, verso a verso. Admirante, no hay camino, solo se camina al andar, golpe a golpe, verso a verso. Volpe a golpe, verso a verso. Volpe a golpe, verso a verso.